Joder, macho Espera, me voy a salir Vale, pedales Primero uno y luego otro Vale, ahora de aquí Uff No, no Esperales Vale, sin escudo ¿Qué? ¿Predales? ¿Predales? Se me ha matado ¿Qué cabrón? ¿Predales? Voy contigo Bueno, no, no vengo Me voy por otro lado Esperales, espérate ¿Iker? ¿Qué dices? ¿Y qué? ¿Cuántas que llevas? Una Muerto Ahora es que me entiendes, ¿no? Ahora me entiendes, los dos en el camión ¿Predales ven? ¿Predales ven? En el camión ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Predales! Espéndete ¡Ah! ¡Perales! ¡Perales! ¡No! Tiene otro lado ¡Joder! Espérate, espérate Para arriba, para arriba ¡Vámonos, vámonos! Sube para arriba, sube Lo máximo Que haya a la deltas aquí arriba Me estoy mareando, ¿eh? Joder, me estoy contra la escalera No van coña, ¿eh? Me estoy mareando Yo no tengo la caja Oh Esperadles, aquí ven Aquí están Están aquí bien Mira dónde estoy Espera que quería los a la deltas, nada más Ya está, Axel, Axel ¡No! Acabo de encontrar el mejor escondito Yo también Pues yo no me he muerto y tú sí Espérame, espérame, Axel, espérame Subo para arriba Acabo de encontrar el mejor escondito del mundo Tú escárame ahí ¿Vale? Vale Esperadles, lo tengo Lo tengo aquí ¿A Likert? Sí Yo no encuentro Pues mátalo o a Oye No, me voy volando Ahí lo he encontrado Lo he encontrado Cojo la deltas desplegable Ah, no, no está Esperadles, me voy A ver, Axel, nos tenemos que reunir ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! No, no ¡Ey, era la delta! Espérame, ¿dónde estás? ¿Subo otra vez? ¿Dónde estás? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Se va a ir bajándole El Iker viene Tiene la delta Corre… Se ha ido Esperales, espera, no has fever Vale, vale No, no No haces No, 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 no Vale, vale ¿Pero caben dos? Sí, sí, sí ¡No! ¡Quién es marchado! ¡Que está arriba! ¡Osté, no tomas! ¡No! ¡Lo subo! ¿Qué? Espera, vale, estoy escondido, ¿vale? ¿Ve dónde estoy yo? Vengo, vengo Espera, que te lo marco No me deja No me deja marcarlo Aguad, aguad, ya sé dónde estás Hola, Iker Te lo marco, pero Alex Hola ¡Cállate! Es la distracción, tonto Iker, que nos está escuchando, ya lo sabemos Sígueme, sígueme ¿Subimos para arriba o qué? ¡Pueblo, pollo! ¡Choco qué! Dile, pollo ¡Perales, que está aquí! Vale, ha bajado, ha bajado No, que sé ¿Ha bajado? Capaz no ha bajado, yo le dije ¡Pero me encuentro el perales de arriba, me cagaba en todo! Está aquí, perales Vale, este, ven, ven ¿Pero que está aquí? Perales, ven, 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 toma, toma No, no, mira, este, ven, ven, este, ven a este Espera un momento, un momento Oh, no, 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 pero coja el perales, ven ¡Ven! No, 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 no ¡Ven, corre! No, hazme caso ¡Pero ven! ¡Que es a la delta! ¡Por si vienes! ¡No, vien! ¡Qué falso! Me da la kill Me piro, eh, perales Espérate, espérate, espérate Buah, es que no me ha salido bien Pensaba que no me vería ahí porque me tapaba eso ¡No, no! ¡No, me piro, me piro! Perales, me vengo contigo ¡Sube, sube, sube! ¡Sube arriba! ¡Corre! ¡No, perales! ¡Perales! ¡Ayuda! ¡Perales! ¡Perales! ¡No, te lo digo! ¡Perales! ¡Perales! ¡No! ¡Sube, acta, sube! ¡Ayúdame! ¡Perales! ¡No! ¡No, me he quedado engancho! ¡Perales! ¡No! ¡Perales! ¡Ay, me he percibado, no sé dónde estoy! ¡Cógelo, cógelo! ¡No, me he percibado, no sé dónde estoy! ¡Sube! ¡Y no mires para atrás! ¡No me veré qué! ¡Joder! ¡Joder! ¡Jaja! ¡Perales! ¡Ay, cómo venga! Perales, ¿cómo subo yo ahí? ¡No! Vale, vale, ahí está Perales, vamos, vámonos Vente donde estoy yo, ¿vale? Te estoy espectando Te estoy espectando Ven, Perales, estoy ahí Subido ahí No me dejaré aparecer ¡Ay! ¿Tienes nubes? ¡No, mierda! ¿Cómo se saca? Yo he vuelto a la central yo Que si no, no quería parar Lo he matado Lo he matado Perales Vale, va ¿Al grupo? Abandono la sala Abandono Abandono o no Va, llore un poco más Una partida más y me voy Iker, ¿eh? Iker, play ¿Quién es? ¿Qué voz de niño rata, no, Iker? Ah Niño rata ¿Y qué es? Vamos a salvar el mundo Y ya nos sacamos Pasar poñillos pequeños No, no Yo me tengo que Hago una parte de la puerta Y me voy yo Vale, va Como vaya con el Iker Play Niño rata Habla bien Eh, Iker Iker Iker, Iker Tengo una idea Espera Los Creamos un grupo Y lo troleamos Y Sí, ya, ya Es lo que voy a hacer Soy poli, tío Yo con el Iker Play Vale, Iker, Iker Eh, Iker, Iker Eh, no, eh Crear un, crear un grupo Crear un grupo De WhatsApp Perales Y tú, y tú dices Dónde está él Escóndete con él Y tú dices Dónde está él ¿Vale? Pero, Iker Vale Vale, Perales Crear un grupo ¿Vale? Yo no te tengo a ti Sí Vale, vale ¿Y qué? Venga, uno muerto Puede fug, tío Joder, que no puedo Que mi personaje está gordo Iker, 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 Iker Lo voy a grabar ¿Vale? Eh, pero Dile que finja Que llora Y que se enfada mucho ¿Vale? Así se le dará Un buen vídeo Iker, play Iker ¿Lo quieres hacer o no? ¿Lo quieres hacer o no? ¿Por? Perales Te he visto Que el Kerfray Es un club El Kerfray Lo tengo aquí Está muerto Espera, dale, Iker Es que yo voy con Yo voy con Mierda Este reflejo Es que tío Yo no puedo hacer nada Con esto, mancho Con el Iker Con el Iker Play Con tal No puedo hacer nada Te haré lo que Seguro Pero Te haré lo que Te haré lo que Te haré lo que